Después del comentario que hizo Alejandro, creo que... No, para mí ganó el Tonga. No, para mí ganó el Tonga. Para vos, me engañé a Pichanga. A ver, a ver, a ver. ¿Quién ganó? Estamos en el Midtown de Phoenix. Nosotros con la idea de cumplir el gran desafío. Esta tarde en la noche estaba convocado Gastón Reino para la gran final. Recuerdan, perdió en la Vuelta Ácida. Ganó en el básquetbol. Y quedó planteado el gran reto final en una cancha de bowling aquí en Phoenix. Sin embargo, Gastón Reino no vino. Y bueno, esto se va a decretar por walkover. Estamos prontos. No, no, al revés. Estoy hace un rato esperándote. Se me complicó, se me complicó. Llegué un poco de tarde, pero yo tenía que llegar. ¿Y qué te traes la bola? La profesional, la mía. Con bola y todo, pero... Vengo preparado. Vengo preparado. Viniste de Kansas para ver a Uruguay, pero con más entusiasmo, creo, por este reto final. Yo quiero sepultarte. Me parece que quedaste muerto después del partido. Pará, pará. Esto estamos iguales, estamos empatados. Tiene un sabor diferente porque hablaste mucho. Me sobraste de primera y perdiste, estabas destrozado. No te quedaste callado después, venís hablando mucho. Redes sociales, encuestas, cosas. Ahora sí, ahora revientan la camiseta, es la mía. Y esperá que gane, esperá que gane ahora. Ahora, mañana en el partido, en el entretiempo, entro en el medio de la cancha. Y sos local porque jugás en Estados Unidos y porque además en el fondo está Bellator al aire. Esto me complica porque eso te entusiasma un poquito más, ¿no? Me levanta la adrenalina. Bueno. Suerte pila, guacho. Mucha suerte, vamos arriba. ¿Sabés cómo vas a marchar? No, estás loco. Estás loco. Estás loco. Se viene el primer tiro. Bola chica, por falta de músculos. No, no, hay que medirla. Muy bien. Ah, no, es profesional. Uh, bueno, bueno, se complicó. Tirada con comba, tirada derecho. A ver, ay. Estupendo, estupendo tiro. Tirada. Dale, dale, sin pulgar. Le quiere dar efecto. Ahí va el señor Gastón Reino. Ah, ah, güey. Ah, güey. Pero esto es mucho peor de lo que yo imaginé. ¿Qué pasó, señor? No entendí muy bien. Me resbalé, me resbalé. Se viene el segundo. Está asustado, está asustado. Traspirado. Uy, mirá lo que hizo. Esperá. No, no, no. Vete como le digo. Hay un enano allá abajo que las tira. ¿Tiraste cualquier cosa? Esa es buena. Toma, 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 toma. ¿Lo viste? ¿Lo viste, no? Sobrado, te toca a vos. El segundo tiro no tengo que hacerlo. Bien, bien, bien. Levantamos nivel. Eso se llama responder bien a la presión. Sí, sí, levantamos nivel los dos. Levantamos nivel los dos. Zafamos. Bueno, este tiro es clave. Porque el Tonga tiene que capitalizar el strike de recién. Si le erra, se complica. Ay, ay, ay. Buen tiro, buen tiro, buen tiro. Por suerte, le quedó un paradito ahí, si no, se me escapaba. Ojo al tira que te ven. No, tío. Y le espetejás a él. Vos estás conmigo. ¿Cómo responde Gastón Reino? Atención, Uruguay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay. Para, sacá�ela. ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste? A Pedro el campeón ahora. No, y los tira. No, no, no. ¡Vamos todavía! 116 a 90. Se ha terminado el partido. Un mensaje para toda la audiencia. Desayunos informales, por favor, Gastoncito. No, este... Sin duda el bowling no es lo mío. ¿Te lo pediste vos, el bowling? No, la verdad, te dejé... La verdad, te voy a decir la verdad. Te dejé ganar. Está muerto el tipo, está muerto. No sé ni qué decir vos. Perdón, discúlpeme. Acabo de descubrir algo. Sos un muy buen perdedor. Te la estás bancando bien por dentro. Me querés matar. No, sabés que te quería hacer un poco de trampa. Pero después dije, no, no da. No pudiste. No da, hay que perder bien. No, podías, te podías tirar una pelota por atrás. Alguna patadita de la cabeza. Con Eguchi ya comiste también, ¿no? Nah, es un cara dura. Segunda derrota consecutiva del Tonga del bowling. El Eguchi tiraba con las dos manos, sí. Y las tiraba. Ténganme la suerte. Igual ahora quiero ver, entre Eguchi y Figueredo, quién es el mejor. ¿Se puede dar ese partido? Y yo qué sé, se puede todo. Pero vos ya estás fuera de pelea. Chau. Adelante ustedes en Montevideo. ¡Ay, no! Adelante ustedes en Montevideo. Adelante ustedes en Montevideo.